¿Cómo ves el proceso electoral? Que ha avanzado hacia la vía democrática y que se ha tomado muy en cuenta lo que verdaderamente el pueblo tunicino está exigiendo. Además ahí ganaron los demócratas más abiertos, laicos, pero también los grupos religiosos se han incorporado y quieren trabajar en el Parlamento. Claro, es que Túnez, si nosotros vemos Túnez, Tunisia siempre ha sido un país que depende del turismo. Y eso en consecuencia lo que pasó llevó al deterioro, pero obvio, del turismo en Tunisia y la gente se dio cuenta que la economía no funcionaba. Entonces necesitaban de cierta manera. Y eso es lo que es verdad, porque el pueblo tuniciano quería un cambio, pero fue un cambio muy radical. Inicialmente. Inicialmente. Por cierto, el presidente de Túnez está exilado ahí en los Emiratos, ¿no? Él está en Arabia Saudita, pero su familia está en los Emiratos. Ben Ali, que era un dictador. Correcto. Fue el primero que sacó la primavera árabe, donde empezó. Correcto. A raíz de Boazisi, el muchacho, que se inmoló, ¿no? Que se inmoló, correcto. Ahora, desde el punto de vista de ustedes como países con petróleo, el tema del petróleo, los altos precios que antes tenían, ya no los tienen. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, tú sabes, si nosotros vamos a hablar de los Emiratos Árabes, los Emiratos Árabes hoy en día podemos decir que no depende de la entrada petrolera. La entrada petrolera es un que va ya a las reservas, ¿no? Sembraron el petróleo. Sembraron el petróleo de una manera que, teniendo o no teniendo petróleo, la entrada es igual. Las inversiones que se han hecho a través de sus diferentes casas de inversiones, o entes de inversiones, triplica la entrada petrolera diaria. Es lo que hicieron los cuahitíes con el proyecto, el 10% no se gasta el ingreso petrolero, sino va para las futuras generaciones. Correcto. Y creo que en los Emiratos pasa lo mismo. Correcto. Aunque el petróleo se acabe o baje de precios, hay grandes desarrollos económicos y financieros, industriales, ¿no? Eso es correcto. Las inversiones se hicieron en empresas internacionales que, bueno, fueron inversiones muy bien estudiadas a través de ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, que fue el primer encargado de hacer esas inversiones. Y hoy en día gozan de esa siembra del petróleo, como tú me llamas, embajador, de que suba el precio, baja el precio total, eso va ya a un segundo plano. Muchos venezolanos, en el caso de los Emiratos, sobre todo en Abu Dhabi y Dubái. Sí, bueno, cuando usted estaba de embajador, yo me acuerdo que eran alrededor de 47, 48, la mayoría mujeres casadas con árabes. Exacto. Hoy en día la fuga de cerebro que ha habido de Venezuela es increíble. Hay más de 4 mil venezolanos, la mayoría... Profesionales. Profesionales y con posgrado, especialmente en el área petrolera. Y los han aprovechado todo esto. Muchísimo, muchísimo. O sea, yo que los conozco bien, veo que un venezolano cobra la mitad de un americano, de un europeo, pero les rinde mucho más. Y eso los ha llevado ellos hasta poner oficinas en Curaçao y en Garuba, reclutamientos de venezolanos. Ahora, ¿hay embajada, hay consulado? Hay embajada, hay consulado, sí. Tenemos una embajada que es, vamos a decir, no es muy activa, pero sí está presente para poder ayudar en ciertas maneras lo que se pueda. Explícanos un poco lo de los emiratos. ¿Cuáles son los emiratos más importantes? Los emiratos más importantes son Abu Dhabi, que es la capital y comprende casi el 85% del territorio. Y después vendría Dubái, Sharjah, que son los emiratos, Ras al-Jaima, que son unos emiratos en los cuales se hace mucho turismo y ya no dependen del petróleo, sino del turismo. Y Dubái, bueno, se ha creado una megaciudad que la podemos comparar a cualquiera de las grandes ciudades del mundo. Le han quitado al mar territorio para poder hacer ciudades, ¿no? Claro, claro, se le ha ganado territorio al mar, sí. ¿Universidades europeas se han abierto también? Han abierto, hay, o sea, hay todo tipo de universidades. Si nosotros podemos buscar, hasta hoy en día se está hablando ya de incluir el español como una lengua oficial en las escuelas. Eso ha llevado a que ya, como ha habido un incremento de latino y de habla hispano, se va a incrementar el número de colegios en español, se va a incluir el español. ¿Venezolano, como es tu caso, por qué se le facilitó tanto incorporarse al mundo árabe? Yo creo que lo mío es otro, un caso especial, Julio, porque tú sabes que yo soy mitad libanés, de padre libanés, de madre venezolana, pero eso, yo me fui a vivir para allá a los dos años de edad. Además, tenías amigos en la realeza. Claro, claro, y estamos con ellos y son nuestros amigos y estamos desarrollando varias cosas allá. Yo puedo decir que en mi vida he vivido casi 40 años de mi vida allá. ¿El comercio cómo está entre Venezuela y los Emiratos? No hay ningún tipo de comercio que se pueda... ¿Pero podría haber una oferta? Claro, yo creo que el comercio que hay es el comercio de cerebros que hemos hablado. De que ellos se han aprovechado de esa situación que hay, desgraciadamente, en el país, de la gente buscando un mejor vivir y se han llevado esos cerebros allá. Los Emiratos son mucho más tolerantes en materia de residencia, de cultura multicultural, etc. Sí, mucho más y cada día más. Con ya la llegada de la nueva generación al poder y ya Emiratos se ha dado cuenta que es un país muy europeo en la zona del Golfo. ¿El papel de las mujeres en los Emiratos? La mujer, tenemos mujeres ministros. La mujer puede manejarla. ¿Incorporada totalmente? Sí, incorporada totalmente, el ejército, la policía. ¿Y estos grupos yihadistas no han logrado penetrar o desordenar la sociedad árabe? Bueno, han amenazado, han amenazado, pero yo creo que la buena administración, así sea hasta de la seguridad que se está llevando en los Emiratos, ha llevado que, gracias a Dios, hasta los momentos la seguridad es máxima. Bueno, gracias a Salim Yadri. Muchas gracias. Salim Yadri. Salim Yadri. Salim Yadri. Salim Yadri. Salim Yadri.